Amigas, si hubo alguien que apoyó a Mónica Celes después de ser acuchillada, fue Gaby, y aquí están. Una Mónica Celes adorada en Nueva York. Tan nerviosa, que ella debió estar donde está apuntando las luces, en la cancha, y se pasó de su punto. Y aquí viene la consentida Gaby. Siempre con una sonrisa. Siempre con una sonrisa, y uno de los mejores golpes de revés que yo he visto en la historia, contando a hombres o a mujeres. Y su volea no se quedaba atrás. En excelente forma física, 44 años de edad, ¿parecen? ¿Verdad que no? ¡Oh! ¡Otra vez! ¡El revés! ¡Magnífico! No he escuchado... Cómo se comportan, ¿no? Ahí está. Ellas quieren mantener esa imagen, ¿no? Cotovia... Dmitrov. Ahí está. Un golpe clásico de Mónica. El 90% era siempre cruzado. Sí, lo sabe Gaby. Precioso tiro. Bueno, Pablo Mace. Ahora sin tanto swing. Aficionados, un ratito de tenis. De hecho, hoy la entrada en calor, previo a esta presentación le hicieron... No, 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 no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Extraordinario tiro! Eduardo... O Lalo... Eduardo 15... Eduardo 15 Varela. Muy buen punto Gabi ya hizo cambio Andrés Flores Dice ver a Gabi jugar Es ver a Roger Federer con falda Cortar los puntos Tuvo varios encuentros Utilizar más su cuerpo Conforme fue avanzando De su ilustre carrera Es verdad A medida que iba creciendo Su cuerpo Era más atlético O sea más fuerte Suiza me decía ¡Guau! ¡Fabuloso otra vez! ¡Fabuloso otra vez! Que bueno Amagando con el cuerpo Es cuando Gabi solo perdió 5 puntos En su juego de saque ¡Varme a ver! ¡Veven lo videos! Si, esa no la va a fallar, Gaby Ah, esa plata picó dentro, eh Ay, qué tiro, exactamente la línea, la precisión de Gaby Sabatini 8-5, en un regreso espectacular 25 años más tarde pudo cobrar venganza Sabatini Pero no en cinco sets, como en aquella ocasión Lalo Sino en este pro set Gaby Sabatini, 8-5, ceremonia que se les está Gaby Sabatini, 8-5, ceremonia que se les estábamos